Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso, ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos Y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios Oh, 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 oh Oh, 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 oh It's just impossible Nos amamos, nos besamos Como novios nos deseamos Y hasta veces sin motivo, sin razón Nos enojamos En fin, un minuto, un minuto Somos novios Non te menos un cariño En fin, un minuto, un minuto Como todos Procuramos el momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color Son los besos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Siempre novios Somos novios Un minuto, un minuto, un minuto Es un día especial Un minuto, un minuto, un minuto Son los besos Un minuto, un minuto, un minuto